los hallan puerto jesús el final se metió el gualo 3 14 categoría para sola el come guineo bajó con demasiada velocidad y arriba y el gualo 3 14 de una vez aprovechó ese error y va con todo en la primera posición el come guineo en la segunda adoptado en la tercera randy el niño en la cual se cayó adoptado y pierde en posiciones adoptado y randy el gualo perseguido de la leyenda el 7 27 el come guineo categoría pasó la 101 y aquí en la segunda puntuable del campeonato premiación de la patrona miguelito chapi versus team panaderos mecánica cheles versus mecánica guasa aceleran a fondo ahí categoría pasó la 101 luis david a la tercera el capo a la cuarta martincito a la quinta carmín a la sexta en la tribu y del team cedi vamos a ver categoría pasó la 101 el come guineo con amplia distancia al parecer el gualo tuvo problemas para allá arriba ahora la leyenda con amplia distancia ahora la leyenda con amplia distancia el come guineo luis david el capo martincito carmín randy y el gualo al parecer el gualo tuvo una caída fue categoría pasó la 101 el gualo que iba muy potente en la primera posición al parecer tuvo una caída allá arriba y ahora quedó en la última posición el come guineo con amplia distancia el segundo la del team luisito con luis david el pecho lo vente el capo martincito y randy el niño randy el niño con la caída de los tados se redobó con los tados y perdió varias posiciones pero ya va en la cuarta y va para adelante categoría pasó la 101 en todo su esplendor hoy aquí en la pista durabo monción vamos a ver vamos a ver guineo con amplia distancia en la primera el guino a bien la segunda que hace señas que la pasó la de esta no problemas el capo en la tercera el pingüino 028 en la cuarta el gualo ya que va en la quinta superando a martincito y a carmín la leyenda ampliando distancia se mantiene vamos a ver la leyenda ampliando distancia que la sueltan no es un gran Categoría 101, vamos a ver Bien, baja adelante en la parte rápida Y en la parte alta de la pista La leyenda, el 7-27 aún Luis David que viene muy tranquilo Randy, el niño que ya le gana al capo Y va por la cabeza de Luis David El Pingüino 0-28 viene atacando con todo Después de quedarse en la última posición Está repitiendo lo que hizo en la pista de la mina En Santiago Rodríguez Sabaneta El Pingüino 0-28 Y el Walo también viene dando el espectáculo El Walo que quedó en última posición Y ya va en tercero también Los dos remontaron altamente para adelante El Pingüino 0-28 y el Walo Categoría 101, el Comeguineo El Pingüino 0-28 El Walo Mecánica Aguaza Mecánica Flome Y Mecánica Chele Se están juntando la pasola La pasola del Comeguineo De parecer ya está dándolo todo Y el Pingüino 0-28 quiere aprovechar Al igual que el Walo Cuida, vi que va pichado Categoría 101 Tiene la presión arriba La leyenda Guineo Randy El Walo Vamos a ver Vamos a ver Categoría 101 Randy que mira para atrás A ver dónde viene el Walo La trepa solo La más rápida de hoy Categoría 101 Team Panadero Team Flome Team Miguelito Chapi El K por 1-27 en la cuarta Martincito en la quinta Escucho bandera cuadro Para la leyenda Vamos a ver Efectivo Acaba de culminar La categoría Victoria Para la leyenda El Comeguineo El 7-27 en la pasola El Team Panadero Mecánica Aguaza En segundo La mecánica Flome Con el Team Guino 0-28 Y en tercero El Walo 3-14 Así culminó La categoría Para sola